El doctor Juan Fernando Darqueo Arias Él es el director del Consejo de la Judicatura en la provincia de La Suay Doctor, buenos días, un gusto tenerlo aquí en este medio de comunicación Su saludo inicial, doctor Buenos días a usted, licenciado Por la entrevista y la oportunidad que me da para hacer conocer determinados temas a la ciudadanía Muy bien, hay temas muy importantes que efectivamente vamos a estar analizando Y vamos a entrar directamente en materia Esto en lo que refiere al tema de la justicia Si bien el artículo 178 de esta misma constitución señala que el Consejo de la Judicatura Es el órgano de gobierno de administración de vigilancia y disciplina de la función judicial La función judicial tendrá como órganos auxiliares al servicio notarial Los martilladores judiciales, los depositarios judiciales y demás que determine la ley Es una instancia bastante interesante y es estas atribuciones que le dan la misma constitución de la República del Ecuador Al Consejo de la Judicatura, bastante interesante Pero la ciudadanía dice que es lo que pasa Ustedes como órgano de vigilancia, de disciplina en la función judicial Dice que es lo que pasa Parece que la justicia no está llegando a los ecuatorianos Que es lo que han detectado ustedes en primera instancia en el marco de la función judicial En la justicia, en cómo se está llevando a cabo Vemos que por ejemplo la Policía Nacional hace lo suyo Pero sin embargo el tema de la formulación de cargos que corre a cargo de la Fiscalía Y después sentencias que no llegan por parte de los jueces Deja en entre duda el tema de la justicia Y señalan, estamos en la indefensión ¿Y dónde queda el artículo 75 de esta misma constitución de la República del Ecuador? ¿En dónde se garantiza el derecho a los ciudadanos a tener una justicia Diáfana, equilibrada y una justicia integral? Doctor Gracias, sí, efectivamente la ciudadanía tiene reclamos por ciertas situaciones Que se dan dentro de la administración de la justicia Pero con respecto al tema que usted bien señala Los temas penales que tanto, tan mediáticos se vuelven hacia la ciudadanía Debo indicarle que efectivamente la Fiscalía es la dueña del proceso y de la investigación Dentro de la Fiscalía al estructurar todo su esquema de investigación Al pasar al juzgado Son los jueces los que tienen que revisar en función de lo que señala la Fiscalía Dentro de su investigación Y consecuentemente al tener estas dos partes procesales La una con competencia la Fiscalía Y la otra los jueces que dictan las resoluciones respectivas Habría que analizar bien en todos los casos Si la investigación dada por la Fiscalía Efectivamente concurre con los hechos y la tipificación penal del delito Para que los jueces puedan resolver Entonces, estamos aquí ante una situación de sustanciación de los procesos En las que se debe tener claro que la Fiscalía es la dueña de la investigación Y esto se pasa a los jueces Los jueces dictan las resoluciones correspondientes Y señalan las penas que se debe Con las que se debe sancionar a los ciudadanos que infrigen las normas Pero habría que revisar Cómo se ha hecho el seguimiento y la investigación de parte de los fiscales Para concluir en la sentencia que dictan los jueces Muy bien doctor, esta situación ha generado una serie de reacciones No solamente al interior de nuestro país Sino el mismo embajador del Estados Unidos Michael Philpatrick Que la semana pasada dio unas candentes declaraciones Y qué decir frente a aquello La justicia está acomodándose Está conspirando no a defender a los ciudadanos de bien Si no se ha puesto al lado de los delincuentes Son muy preocupantes las declaraciones del embajador de Estados Unidos Sobre temas muy puntuales de narcotráfico Y de una serie de delitos más Que atañen y que aquejan a nuestra ciudadanía Sin embargo sería importante, de suma importancia Que el señor embajador señale con nombres Porque no se puede generalizar Hay jueces honestos en la ciudad, en la provincia, en el país Y hay de los otros que con seguridad del señor embajador Los conoce Entonces nos facilitaría mucho al Consejo Nacional de la Judicatura En este caso en la provincia de la SOE En caso de haber aquí situaciones como la que él señala Que dé los nombres de los jueces Para que se proceda a la investigación Que presente las denuncias correspondientes como embajada Para poder nosotros como Consejo de la Judicatura Darle el trámite correspondiente Es preocupante, es de mucha angustia Lo que ha dicho el señor embajador de Estados Unidos Pero si sería bueno que a esto acompañe los nombres Y señale claramente quienes son esos malos funcionarios Hay más garantías para los delincuentes que para el ciudadano Al momento inclusive de la formulación de cargos Que siempre se queda esto en la nada El debido proceso es en donde se escuda cualquier tipo de delincuente Sea esto, delincuente de grupo de delincuencia organizada Valga la redundancia O cualquier delincuente político Y efectivamente aquí tenemos una constitución garantista En el artículo 76 de esta misma constitución Habla sobre el debido proceso Y esto es lo que está en cuestionamiento también Por el embajador de los Estados Unidos Está mal tener una constitución tan garantista Que hay que notificar inclusive Al mismo delincuente que va a ser investigado Para que este diga Guay, la justicia me está investigando Ya no voy a hacer lo que estaba haciendo Y voy a tenerme en bajo perfil ¿Qué tan peligroso viene a ser este debido proceso Para la defensa y para que la justicia Llegue a quienes deba de llegar Que somos a los más de 18 millones de ecuatorianos Somos buenos, doctor Sí, en efecto la constitución Que entró en vigencia a partir de la constituyente de Montecristi Es una constitución garantista de derechos Indudable, es así Y tiene una amplitud De aspectos De orden humano De orden social Respaldados a su vez Por convenios internacionales De derechos humanos Esa es la una parte De la constitución Y del garantismo Claramente expresado En la norma señalada Sin embargo Al momento de los procesos penales Que es lo que usted Me consulta Ya les corresponde Ya les corresponde A los fiscales Y luego a los jueces Ir haciendo la ponderación correspondiente Entre los derechos de una persona Y la afección a la sociedad Es necesario Sí Tomar mayores recaudos Y precauciones Y hacer un análisis Y hacer un análisis a mayor profundidad De lo que implica Y lo que significa El garantismo de los derechos De los ciudadanos El garantismo Y los derechos De las personas Que cometen delitos Y ponderar Hacer un análisis Con relación a la afección A la sociedad Que como consecuencia De estos delitos Se generan Yo considero La sociedad Tiene que estar Garantizada plenamente Sin embargo Habría que analizar Y ver A profundidad Cuáles son los criterios Y sobre todo Las circunstancias Con las que se llevan Las investigaciones Dentro de los trámites La fiscalía Y su investigación Los jueces Y sus decisiones Que las dictan Sobre esas investigaciones Indudablemente Hay que tomar Mayores recaudos Y ser más Analítico Y sobre todo Ponderar Que es Lo que Conviene más Y que es Lo que está en relación A los delitos cometidos Para dictar Las resoluciones Correspondientes ¿El debido proceso Le hace mal Al tema de la justicia O le hace bien? Hizo una Hizo una analogía Bastante interesante Es como si a Pablo Escobar Le dijeran Que le van a investigar Atentamente La fiscalía Y todo eso Entonces Miren donde hemos llegado En materia de justicia Ahora Las garantías Al debido proceso Son válidas Son válidas Lo que debemos ver Un delincuente Tiene derecho A defenderse Indudablemente Que sí El tema Le vuelvo a decir Y yo insisto Tiene usted Esta parte De la investigación Quienes manejan Todo el proceso De investigación Para llegar A la formulación De cargos Y tipificar Los delitos Son los fiscales De allí nace Toda la La indagación La investigación Y las conclusiones De allí pasan Al juez Y el juez Tendrá Tiene la obligación De dictar Su sentencia En base a todo El proceso Que se ha venido Dando desde la fiscalía A los delincuentes Por ejemplo Mire un caso Netamente político María de los Ángeles Duarte Se le alertó Se metió A la embajada De la Argentina Y después no sale Está pidiendo Salvoconducto Cosa que El gobierno Dice Aquí no hay Salvoconducto Sales y te vas preso Y lo mismo Ha sucedido Con otros delincuentes Que primero Se les notifica Es Al momento De notificarles Yo le entiendo El tema del debido proceso Que es una garantía Que lo dice La misma constitución De la república El ecuador En el artículo 76 Pero al momento De hacerle esto No está diciendo Ey Ten cuidado O si sigues Haciendo lo mismo Te vas directamente A la cárcel La policía Está detrás tuyo Está siguiendo tus pasos No cae en aquello El tema del debido proceso El debido proceso Sirve justamente Para garantizar Los derechos En este caso De quienes delinquen Porque tiene que manejar El proceso No puede usted obviar El hecho de hacerle conocer A quien ha cometido Un ilícito Que está en proceso De investigación Allí ya depende Mucho de quien Recordará usted El tema de María Ángeles Duarte O de algunas otras personas Ni bien conocieron Que se iniciaron Las investigaciones Buscaron la forma De blindarse Pero eso ya La justicia Empieza el trámite Pero ya ¿Cómo saber Que estas personas Van a actuar De esa forma En vez de proceder A defenderse Como corresponde Busca la salida Las medidas sustitutivas Por ejemplo Si ya saben Que los están Vea una serie Una lista De prófugos Que hoy por hoy No están aquí Están en Venezuela Por ahí otros Están En Colombia Nomás Otros están En Perú Y hasta ahora No ha sido Tan ágil La justicia Y por eso A ustedes Como órganos De órganos Que controlan El tema De la disciplina De la función Y todo esto Lo que dice El artículo 108 Administración Vigilancia Disciplina En la función Judicial Y todo esto Entonces Son los entes Encargados De responder Estas necesidades Que tienen Mucha de la población Porque si fuera alguien Que roba gallinas Ahí sí Rapidito Están Dentro de la cárcel Y ahí no pasa Absolutamente Mayor cosa Doctor Bueno Habría que revisar Y analizar Cada caso Tiene particularidades Distintas Ahora Dentro de lo que Nos compete A nosotros Como consejo De la judicatura Es actuar En base a las denuncias Que cualquier ciudadano Que se siente afectada De una mala actuación Judicial Puede hacerlo En el caso Nuestro Si no tenemos La denuncia Pertinente En contra De un funcionario Judicial No podemos Actuar Tanto es así Que usted Conoce El error Inexclusable Que estaba Contemplado En las normas Vigentes Fue Constitucionalmente Señalado Para que se actúe De otra manera De oficio No podemos Actuar Como consejo De la judicatura Necesariamente Nos tienen Que hacer Conocer En base A una denuncia Una mala actuación De algún funcionario Judicial Para podernos Nosotros Actuar Muy bien Esa es la realidad En el escenario Por ejemplo Ahí en el tema De la justicia Esto no cae En omisión Conocer Un acto De corrupción Y no actuar De manera inmediata Lo que dice El COIP Es que le vuelvo Necesitan Nosotros necesitamos Que alguien Presente La denuncia Caso contrario No podemos Actuar Es justamente Lo que estuvo Legislado Y normado Que es el error Inexcusable Que de oficio Se podía Se podía Iniciar Los trámites De parte Del consejo Pero fue La corte Constitucional La que cambió Esto Entonces Ahora nosotros Como consejo De la judicatura Encargados De la organización Administración Y disciplina Al consejo Nacional De la judicatura En este caso Me corresponde A mi La provincia De la SUE Si usted No tiene La denuncia Pertinente No podemos Actuar Es disposición De la corte Constitucional Muy bien Ante la mala Actuación Mire lo que pasa Después de Michael Patrick Que señaló Que efectivamente El tema De la función Judicial Está acomodada Para blindar El tema De los delincuentes Diego Ordóñez Que es parte Que es Que es parte De este gobierno Dice Dice Señaló lo siguiente En un twitter No la independencia Judicial se respeta Pero se rechaza Con indignación Que jueces Nuevamente No actúen Con contundencia Que la inseguridad Requiere Delincuentes libres Por acción judicial Debilita Cualquier estrategia En combate Al crimen Organizado Lo dijo El embajador De los Estados Unidos Luego lo dice Diego Ordóñez Que es Uno de los funcionarios Que tiene El gobierno En materia De justicia Y que efectivamente La justicia No ayuda A combatir El crimen Organizado Si no ha formado Parte del tema Del crimen Organizado Doctor Ahí vuelta Cuál es su opinión Deber primordial Del estado Es garantizar La seguridad De sus ciudadanos Si usted Considera Dentro de los conceptos Del bien común Una de las fundamentales Y primordiales Acciones Del estado Es Precautelar La seguridad Ciudadana Indudablemente Que es así Y todos Compartimos Aquello No podemos Poner duda En eso Sin embargo Las normas Vigentes Nos exigen Que actuemos De otra manera Esto es Le vuelvo a decir No podemos Actuar de oficio Imagínese Lo grave Que sería Que el consejo De la judicatura Inicie de oficio Un trámite Que no tenemos Una denuncia Y mañana No vamos a poder Sostener Dicha Trámite De investigación Le votaría En este caso A usted Y el tema Del error Inexcusable Es otra cosa Que les juegue En contra Entonces A ustedes Exactamente Entonces No podemos Le vuelvo a decir Fue la corte Constitucional La que normó De otra manera Y tiene que haber Justamente Partir de la denuncia Iniciar el debido Proceso A que el funcionario Que ha sido objeto De esa denuncia En su contra Pueda defenderse No podemos Actuar de oficio Mientras existía Esta norma vigente En más de un caso En el país Se aplicó El error Inexcusable Y hoy El consejo De la judicatura Está pagando Cuantiosas indemniciones Porque se les ha devuelto En los cargos A quienes fueron Destituidos Por A decir De la corte Constitucional Una errónea Aplicación De dicho artículo Y de dicha figura Legal Entonces Tenemos que cuidar También los intereses Del estado Porque no podemos Actuar de esa manera Sin observar Las normas Pertinentes Del debido proceso Para luego tener Que por orden Judicial Mismo Devolver los cargos Con las consecuencias Económicas Que significa Que termina golpeando Al estado ecuatoriano Exactamente Entonces hay que buscar Los mecanismos Yo le insisto Si el señor embajador De Estados Unidos Tiene tal conocimiento De los hechos Que señala Que presente Las denuncias Pero Diego Ordoñez También Pero igual Que presente Las denuncias Y el presidente También Porque Exactamente Mire lo que dice El presidente El 16 de diciembre No señala Señala que Nosotros apoyamos A todos los jueces Buenos Señala Sin embargo Aquellos funcionarios Que han generado Actos de controversia Y que entorpezcan La justicia En lugar de servirla Serán expuestos ¿Está de acuerdo Usted con aquello Que por ejemplo Jueces que Dicen La policía Hace su trabajo Coge una 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 organización De delincuencia Organizada Les dice Aquí está Y el fiscal Dice Wow No es Absolutamente Nada Solamente No tienen Permiso De Porte de armas El artículo 360 Le terminan Aplicando acá Entonces No los sancionan Por la pena Más grave Sino por la pena Más suave Para poder Darles Medidas sustitutivas Que al final No se les presentan Si se le pone Un grillete Se lo cortan Y se lo van Se van nada más Y hacen lo que quieran Hay delincuentes Que con grillete Y todo Han permitido Actos Delincuenciales Más graves Que los que cometieron Inclusive aquello Ustedes están de acuerdo Como Como Consejo De la Judicatura ¿Cuál es la posición Que juegan ahí Como Consejo De la Judicatura? Que los malos funcionarios Sean expuestos En la cara Con vallas Y todo eso ¿Estarían de acuerdo En eso? O la posición De ustedes también Es decir No Garanticen El debido proceso Apliquen el 76 Nosotros no somos Los que Formulamos cargo Si no Son los fiscales Le votan Patean la piedra Más adelante ¿Cuál es la posición Que tiene al momento El Consejo De la Judicatura? Joven Comenzaré Comenzaré Toda su Intervención Su pregunta Por lo primero Le decía Es deber primordial Del Estado Garantizar la seguridad De los ecuatorianos La preocupación Del presidente De la república Es lógica Es razonable Y todos Debemos estar De acuerdo ¿Cómo no Como primera autoridad Del país Va a dejar De preocuparse De las situaciones Delincuenciales De todo nivel Que existe En este momento Y que nos toca Abrontar a los ecuatorianos Generando una inseguridad Ciudadana Que afecta En todos Los niveles De la gestión Vivencial Sin embargo Un poco Exponer A los malos Funcionarios En carteles O públicamente Como lo ha señalado El señor presidente También entra Dentro del plano De la subjetividad Lo que para usted Puede ser Un buen funcionario Para mí puede ser Un mal funcionario Pero ahí está El consejo De la judicatura Exactamente Pero aquí viene El tema El presidente De la república A través De los organismos Estatales Pertinentes Tiene que hacernos Conocer Para iniciar Los trámites Correspondientes Porque una mala Interpreción Una mala Conceptualización De una resolución Judicial Puede llevar A esto A una exposición De parte Del presidente De la república De una persona Como mal funcionario Y si mañana Esa persona Aludida Demuestra que no fue Una mala Actuación Que actuó en derecho Sino que actuó Dentro de las normas Lo que usted dice Pero estamos de acuerdo El garantismo Tiene que ser Bien comprendido Bien analizado Y perfectamente Bien aplicado Para los ciudadanos De bien No para los delincuentes Por supuesto De corbata O los delincuentes Del grupo Delincuentes Estamos totalmente De acuerdo Totalmente De acuerdo Por eso le decía La misma constitución Le da figuras Jurídicas Como la ponderación Como la subsunción De los temas jurídicos Para que los jueces Tengan la plena capacidad De resolver Sin afectar La estructura Del proceso Judicial Justamente Ponderando Subsumiendo Los temas Que se están tratando Y ver Indudable Cuál es el bien Primero Que se debe Precautelar La sociedad Y su seguridad Entonces allí La función judicial Los jueces Que tienen a cargo Sus trámites Deben Hacer Una sesuda Análisis De lo que van a resolver Presvio A dictar Su resolución Pero le insisto La fiscalía Es la dueña De la investigación Así es Entonces tenemos Que partir También desde allí Yo considero Que en el Azoi La administración De justicia Y los datos Lo dicen Está en segundo lugar En el país Entonces creo Y estoy seguro De la probidad Y la calidad Moral Intelectual Y de gestión De los jueces De Cuenca Y de la Azoi Muy bien Entonces aquí No se debe De tener miedo Que existan Esos fallos A favor De los delincuentes Si no Que aquellos Malos funcionarios Que si efectivamente Los deben De existir No Sean expuestos Públicamente Ahí estamos De acuerdo O no está De acuerdo El consejo De la judicatura O vamos Con sutileza No No Cualquier Ciudadano Tiene derecho A exponer Su punto De vista Con respecto A algún Funcionario Que considera Que ha actuado Mal En el cumplimiento De su gestión En eso estamos Totalmente De acuerdo Pero también Tenemos que analizar Si ese mal funcionario Mañana demuestra Que no fue tal Y también Tendrá que asumir Las consecuencias De esos actos Jamás le pudiera Decir yo Por formación Por principios Y por vivencias Que no se pueda Señalar con el dedo A un mal funcionario Se lo tiene Que hacer ¿No deben De ser expuestos Entonces Después de toda Esta situación Que estamos Analizando Doctor Mire Usted le expone Y le vuelvo A decir Las consecuencias Pueden ser Distintas Pero serás Responsabilidad De quien lo haga Yo lo que le digo Es deber fundamental Deber primordial Del estado Y sus instituciones Es garantizar La seguridad De sus ciudadanos Eso es indudable Quienes no reciben Justicia Siempre suelen Decir aquello Nosotros como periodistas Que sabemos Realizar las coberturas Hay que exponerlos Aquellos malos funcionarios Que no No formulan cargos Que en este caso Va por la fiscalía Y de los que no Sentencian Que son los jueces Los ciudadanos Se sienten indignados Por eso es La picada En materia de La opinión pública Que tiene la ciudadanía De los jueces No creen en la justicia Por eso terminan En linchamientos Por eso terminan En ajusticiamientos El día de ayer Nomás aquí en el valle Se dio Un evento De aquellos No creen en la justicia Por ejemplo Una de las comunidades Del valle En Hualalcai Que detuvieron A Retuvieron A dos Dos delincuentes Con arma Que estaban ahí Decían que no los querían Entregar a la justicia Porque la justicia Indígena Que claro Tienen una jurisdicción De acuerdo al 171 De la constitución Efectivamente Dice que Resulta Mejor que aplicar La justicia Ordinaria No Entonces por esa situación Doctor Termina en todo Aquello No 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 Ya la ciudadanía No cree en la justicia Y por eso dice Cuando alguien no recibe justicia Hay que exponerlos A estos fiscales Y a estos jueces Los fiscales Que no tuvieron La valentía De hecho De generar La formulación De cargos Y los jueces Que no llegan A ninguna sentencia Así es Mire Justamente Habla usted De lo que ha sucedido En Guadalcay Y la aplicación De la justicia Indígena Pero también Tenemos que analizar La coexistencia De dos sistemas Jurídicos Que se le quiere dar A nuestro país Dentro del mismo estado La justicia indígena Y la justicia ordinaria Todo eso Tenemos que también Hacer un análisis Y revisar Que tan Positivo es El tema De la aplicación De la justicia Indígena Sin mayor Análisis Ni miramiento De las normas Comunes Para todo ciudadano Ha sido objeto Además De una discusión Y una conversión Entre juristas Abogados Y la academia Sobre el tema De la coexistencia De dos sistemas Jurídicos Dentro del mismo estado El uno más efectivo Y el otro Tarda mucho Estamos Pero cuál es La efectividad Puede ser también Que la comunidad Caiga en hierros En su percepción De quién es O no el desmuente En eso está cayendo Y que la sanción De la justicia Indígena Al caer Como el caso Que señalábamos Exceda La proporcionalidad En la pena O en el delito La reparación Efectivamente Entonces un poco Hay que analizar mucho Mire Ahorita parece doctor Que tenemos Tres sistemas De justicia El uno La justicia indígena Que está garantizado En el 171 De la constitución El otro La justicia ordinaria Que termina garantizando Más los derechos De los delincuentes Y el otro La justicia De la barbarie Que han terminado Justamente Con la vida De muchos ciudadanos Que han delinquido Y que son quemados En las calles Estos tres niveles De justicia Hoy por hoy Se atiende Aquí en el país Y esto es Por la poca credibilidad Que tiene el ciudadano En materia De la función judicial En todos los órganos De la función judicial Doctor Mire Yo no puedo discutirle Porque es de dominio público Si revisamos las estadísticas Que se han realizado La aceptación De la justicia Realmente Es porcentualmente Muy baja En relación A la población El concepto Que se tiene De la justicia Es Es preocupante Es preocupante Indudable Pero también Debemos comprender Una serie De circunstancias En el entorno Para llegar A una plena Y efectiva Realización De la justicia En las actuales Situaciones del Ecuador Vivimos problemas Delincuenciales Que han sobrepasado Y que rebasan Las esferas Incluso De la Del comportamiento De la capacidad Logística Y técnica De la policía nacional Para poder cumplir Sus objetivos Entonces Usted tiene Una policía Que tal vez Está muy por Debajo En sus sistemas Logísticos De armamento Con respecto A la delincuencia Y a las bandas Organizadas Es indudable Pero que da resultado Policías Que tienen Pistolas Con cada una De sus alimentadoras Doce Municiones En cada una De las alimentadoras Con grupos De delincuencia Organizada Que tienen Fusil Colt Entonces La capacidad De potencia De reacción Es muy diferente Pero la policía Nacional Está dando Resultado Lo que no Está dando Resultado Y lo que Entra aquí En materia De cuestionamiento Es la justicia Que terminamos Viendo a quienes Entran Salen Por donde Por donde Ingresaron Y terminan Burlándose Del encima De esto A quienes Intervinieron En ese Operativo Policial Muchos De ellos Terminan Siendo Amenazados Por los Mismos Delincuentes Porque dice Te identifiqué Y afuera Nos vemos Y han terminado Con la vida De policías Han terminado Con la vida De familiares De policías Y siguen Libres Los delincuentes Indudablemente Que es algo Muy Fuerte De cuestionar Este tipo De acciones Sin embargo Al partir Si De una Constitución Garantista De derechos Al partir De un Código Orgánico Integral Penal Que también Dentro De sus Normas Mantiene Artículos Legales Que garantizan Ciertos Derechos Y todo el Debido Proceso Que se da Que nace De la Constitución De la República Y del Código Orgánico Integral Penal Si usted Me permite Decirlo Así Indudablemente Ameritan Reformas Pero hacer Una reforma Constitucional Sabemos Las implicaciones Que ello Conlleva La Constitución De la República Vigente Tiene Aspectos Positivos Como de Los otros Indudable Yo Considero Que deben Haber Profundas Reformas Si no Si no Una Constituyente Para Cambiar Lo Actual Sin embargo Al darse Eso Tendría Que ir Cambiando Una Serie De Cuerpos Normativos Que Están En Plena Armonía Y Concordancia Con La Constitución Que Fueron Reformados Para ello Entonces Usted Sabe Del Código Penal Se Pasó Al Código Orgánico Integral Penal Para Entrar En Armonía Con La norma Constitucional Vigente Hay Que Hacer Cambios Y Reformas Indudablemente Que Si Ahora Dentro De Todo Este Procedimiento Usted Tiene Aspectos Que Tiene Que Ir Cumpliendo Desde La Detención A Los Delincuentes Por Parte De La Policía Al Juez Le Corresponde Revisar Todo El Debido Proceso Si Se ha Cumplido Con Todas Las Disposiciones Legales Para Poder Resolver Entonces Esto Es Un Trabajo Conjunto Desde Que Se Detiene Al Delincuente Desde El Proceso De Investigación A Través De La Fiscalía Hasta La Conclusión Que Dicte El Juez En Su Sentencia Muy bien Es Bastante Interesante Doctor Porque Miren Han Existido Procedimientos Netamente Policiales En Donde Se Señala Que Al Momento De La Presión De Aquellos Delincuentes Pues Deben Detenerlo Todo Acá Pero Mire Que Es Lo Curioso Que Sucede Acá Cuando Se Aprende A Los Delincuentes En Los Operativos Que Se Realiza La Policía Nacional Ellos Saben Y Cogen Botan El Arma Por El Lado Cogen Botan La Droga Por El Otro Lado Y Cuando Se Le Pregunta Se Lleva Todo Esto Y Donde Estaba Y Si Usted Dice Votó No Es Que No Tenían Entonces Salen Libres Y Allí Está El Problema O sea Si Usted Se Lo Ve Parece Que La Palabra De Los Funcionarios Encargados De Hacer Cumplir La Ley Porque No Son Autoridad Son Funcionarios Encargados De Hacer Cumplir La Ley Que Son Los Policías Nacionales Pues Parece Que No Tiene Validez A La Palabra Del 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 Porque Si El Dice No Yo No Voté Pues Le Creen Al Delincuente Y No A La Gente Policial Dentro De Nuestro Sistema Judicial Todos Los Nuestros Son Juicios De Conocimiento Que Quiere Decir Esto Que Lo Que Yo Afirmo Tengo Que Probar Debidamente Entonces Allí Viene Una Serie De Problemas En Que Situación Se Pone El Juez Si El Detenido Llega Es Investigado Y Le Toca Resolver Al Juez Por Un Tema De Tenencia De Armas O De Drogas Y Resulta Que La Prueba No Existe Dentro Del Proceso Que Le Corresponde Al Juez Entonces Un Poco Revisemos Bien Yo Considero Que No Es Criticable Para Nada El Tema De La Ciudadanía Que Le Ve Las Cosas Así Pero También Debemos Comprender La Responsabilidad De Un Juez Lo Que Usted Señala Si No Tiene Las Pruebas Sobre Las Cuales Se Inició La Instrucción Y La Investigación Sobre Las Cuales Se Pretende Sancionar Ese Delito Como Lo Hace El Juez Entonces Allí Tenemos Una Sede De Problemas Por Ejemplo Cuando Le Pongo Ese Caso Muy Que Se Ha Conversado Y Se Analizado Cuando Se Dice Muy Bien El Delincuente Votó El Arma Por Allá Votó La Droga Por Acá El Fiscal Dice Dónde La Cogieron Estuvieron Ahí Cuando No La Votó Entonces Ya No Sirve Para Nada Entonces Aquí Resulta Que Más Credibilidad Tiene La Palabra De Un Delincuente Que La Palabra De Un Funcionario Encargado De Ser Cumplir La Ley A Eso Me Voy No Yo No Considero Que Más Credibilidad Tenga La Palabra Del Delincuente Yo Considero Que Como Están Las Normas Dadas A La Funcionarios Pertinentes Que Conocen Esas Causas Les Corresponde Resolver Sobre Lo Que Tienen No Sobre Los Supuestos Y Mi Palabra Contra La Del Delincuente Esa 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 La Situación Lo Que Tiene Un Aprendido Y Entonces Aquí Para Tener Algo Bueno Deben De Poner En El Parte No Que No Votaron Sino Que Tuvieron Ellos Tienen Que Presentar Las Pruebas Caso Contrario Como Resuelve El Juez Muy Bien En Eso Estamos Bastante Claros Doctor Porque Cuando Hay Las Pruebas Así Pero Son Lanzadas Para No Encontrarlas Dentro De Un Domicilio Dentro De Estos Ya Parece Que Esas Pruebas No Existen Para La Justicia Y Nuevamente Vuelvo En El Tema De Que Salen Los Delincuentes No Considero Que Sea De Esa Manera Le Vuelvo A Decir No Los Nuestros Son Juicios De Conocimiento En Donde Los Señores Jueces O Los Funcionarios Encargados De Administrar Justicia Tienen Que Resolver De Acuerdo A Las Normas Vigentes No Sobre Lo Que Pudo Haber Sido Y No Consta Al Fiscal A su Vez Le Corresponde Su Etapa De Investigación Entonces Un Poco Yo Estoy De Acuerdo En Pensar En Ver La Ciudadanía Quiere Resultados Con Toda La Razón Le Vuelvo A Decir Deber Primordial Del Estado Y Todas Sus Instituciones Es Garantizar La Seguridad Ciudadana Muy Bien Doctor Indudablemente Para Pasar A Otro Tema No Hemos Tener Una Respuesta Sobre Lo Que Dijo El Señor Presidente El 16 De Diciembre Que Los Jueces Deban De Ser Expuestos Usted No Cree En Eso Que No Deben De Ser Expuestos Y Que Debe De 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 En Hay Normas Vigentes Y Usted Cualquier Ciudadano Todos Estamos Obligados A Que Nuestra Conducta Esté Dentro De Aquellas Normas El Señor Presidente Con Toda La Razón En Su Preocupación De De Alguna Manera Contribuir A Que Estos Hechos Delincuenciales Tomen Otro Giro Y Den Mayor Seguridad A La Ciudadanía Ha Expresado La Posibilidad De Exponer A Los Jueces Que Desde Su Perspectiva No Han Cumplido Debida Y Cabalmente Con Su Función Lo Que Yo Le Digo Es Eso Es Decisión Del Presidente Y Cada Persona Asume Sus Actos Pero Si Se Debe Tener Claramente Determinado Cual Es La Situación Por La Cual Llega A Ser Expuesto Porque Como Le Decía No Vaya A Darse El Caso Que Por Yo Exponer A Alguien Dentro De La Subjetividad De Mi Criterio Mi Punto De En La Provincia De Azuaya Existen Algunos Asuntos Bastante Interesantes Por ejemplo Las Necesidades En Las Diferentes Unidades Judiciales Cómo Se Está Generando Esta Situación Para Dar Facilidad A Estas Instancias De Administración De Justicia Que Es Lo Que Ha Hecho Actualmente La Función Judicial A Ver Nosotros Como Organismo De Administración De La Función Judicial Nos Hemos Preocupado Empezando Por El Tema Tecnológico Que Ya Son 12 Años Que No Se Habían Renovado Los Equipos De Computación Y Estamos Entregando Empezamos A Entregar Y Hasta Fin De Mes Terminaremos Entregando A Todos Los Jueces Y Secretarios De La Jurisdicción En La Provincia De La Soy Nuevos Equipos De Computación Para Así Que Puedan Desempeñar De Mayor Manera Con Casiación Y El Despacho De Sus Causas Al 100% Se Va Renovar Si 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 Por Ejemplo En CICSIC En CICSIC Se Había Solicitado Cuatro Sillas Ergonómicas Dos Computadoras De Escritorio Personal También Digitalizador Y También Necesitan Un Juez Multicompetente En Cuenca También Se Solicita Nombramiento A Segundo Judicial Solamente Se Dispone De Uno Provisión De Tres Computadoras Y Nuevas Impresoras En Girón No Se Cuenta Con Secretario Secretario Titular Que Deben Realizar Actividades Para El Normal Funcionamiento Tampoco Cuenta Con Equipos Tecnológicos Que Tienen Un Funcionamiento Adecuado Para Realizar Funciones De Cada Servidor Tengo Una Lista De De Justamente Miren Hasta Problemas De Salud Y Aquí Están Pidiendo No Solamente El Tema Logístico Sino También El Tema De Personal Por Ejemplo En Cixi Que Ahí Se Basa Un Tema Netamente De De Salud Cambio Y También Haber La Posibilidad De Que Funcionarios Sean Ubicados En Otro Lado Por El Tema De Salud Por Ejemplo En Cixi Requerimientos De La Unidad Judicial De Familia Dos Personas Dice Personal Dos Despachos De Los 17 Jueces Solo Cuentan Con Un Ayudante Judicial Oficinas Una Jueza Solicita Cambio De Espacio Físico Por No Contar Con Luz Natural Pues Artificial Le Afecta Su Vista Equipamiento Equipamiento De Computación Teléfonos Y Todo Esto Mire Todos Estos Todos Estos Temas Han Sido Solucionados O No Porque Hay Otras Oficinas Que No Tienen Ni Tinta Para Las Impresoras Solo Le Debo Decir Lo Siguiente Estoy Dos Meses A cargo En el Azoi Del Consejo De La Judicatura Todo Lo Que Usted Señala Ahí Se Ha Ido Solucionando Paulatinamente No Considero Que Sean Situaciones De Falta De Recursos Logísticos Para Cumplir Sus Funciones Simplemente A veces No Se Coordinan Bien Los Requerimientos Como Los Que Usted Acaba De Señalar Y Una Vez Que Se Va Conociendo Y Llegando Dentro De Lo Normal Se Va Proveyendo A Las Diferentes Judicaturas De Las Necesidades Que Tienen De Los Útiles De Escritorio Para Que Puedan Desempeñar Cabalmente Sus Funciones Doctor El Juez Por Ejemplo Coordinador Tribunal De Garantías Penales De La Soa Y Mira Lo Que Dice Aquí Tengo Algo Muy Interesante Dicen Atención A su Petición Sobre Los Recribimientos Y Necesidades Tenemos En Cada Unidad Judicial Debo Indicar Que El Tribunal Único De Garantías Penales De La Soa Y Que Aún No Se Mantiene En El Mal Adado Modelo De Gestión Conocido Como Pol De Juez No No obstante Que Fue En La Soa Quien Por Años Luchó Insistió Que Se Retome El Modelo De Gestión De Tribunales Fijos Hasta La Fecha Y Si No Me Equivoco Es La Única Provincia Del País Que Aún Mantiene Este Perverso Modelo De Gestión Lo Califica De Perverso Modelo De Gestión El Tribunal De Garantías Penales De La Soa Y Mantiene Muchas Pero Muchas Necesidades Pero Quizá Las Más Apremiantes Son Tres Ayudantes Judiciales Dos Copiadoras Ya Que El Tribunal No Dispone De Aquello Que Dificulta Las Tareas Dadas Tres Escáneres Para La Documentación Personal De Limpieza Insumos Archivos Colapsados Mire Yo estoy De Acuerdo El Sistema Judicial Que Se Nos Implementó Es Perverso Para Los Abogados Que Hemos Ejercido La Profección Y También Para Los Funcionarios Judiciales Y Debo Decirle Que Desde Que Yo Estoy Empiezo Empezamos Como Consejo De La Judicatura A Cambiar Esto Las Ventanillas De Atención Al Público Que Son Únicas Porque Usted Deja De Todas Las Materias En Los Mismos Lugares Han Sido Ya Divididas Y Justamente Los Temas Penales Fueron Al Quinto Piso Y Los No Penales Se Quedaron En Donde Están Para La Entrega Y Recepción De Escritos Y De Demandas Estamos Comenzando El Tema De Los Tribunales Penales Le Comento A Partir De Enero Se Estructurarán Los Tribunales Fijos Tanto En El Tribunal Penal Como En Las Salas De Lo Penal A Partir De Enero Del A 2023 Vamos A Comenzar A Unificar Ya Y A Que Funcionen Como Tribunales Fijos Eso Es Una Preocupación Que Se Mantiene De Parte Del Consejo Nacional De La Judicatura Y De Quienes En Este Caso Como Yo Estamos En El Azo Hay Recién Dos Meses Y La Preocupación No Es De Ellos Es Generalizada El Modelo De Gestión Implementado Indudablemente Es Perverso Usted Tiene Un Archivo Colapsado Porque Unificaron Todas Las Materias Los Archivos De Toda La Función Judicial En Un Solo Lugar El Tema Del Sistema De Escritos De Recepción De Escritos Le Vuelvo A Decir Estamos Recién Solucionando Pero Han Pasado 14 Años Para Esto Se Quejan Hoy De Algo Que Han Vivido 10 O 12 Años Estamos Solucionando Y Le Digo Los Tribunales Penales Y Las Salas De Lo Penal Se Van A Solventar A Partir De Enero Y Serán Tribunales Fijos Entonces No Es Que Las Cosas Se Pueden Decir Así O Se Han Estado Calladitos Antes Y Ahora Si Lo Dicen Estoy Dándome Cuenta Que Es Así Este Modelo De Gestión Que Funciona En El País Es Implementado Desde hace Me Son Procesos Que Tienen Que Irse Cambiando Yo He Ejercido La Profección Veinte Años Y Conozco Perfectamente Los Problemas Y Hemos Sido Víctimas De Un Sistema Que Tal Vez En Un Momento Nació Como Algo Positivo Pero Con El Paso Del Tiempo Ha Sido Un Fracaso Y Tenemos Que Cambiar Muy Bien Doctor Finalmente Hay Un Asunto Bastante Interesante Que Se Debatió Y Se Consideró El Asunto De La Transformación De La Ley Digital Y Aquí Está Metiendo La Mano En La Lo Político Está Metiendo Nuevamente La Mano En La Justicia O No Cree Usted Porque Nos Parece Bastante Curioso Que Asambleístas De Pachacuti Por Ejemplo Generen Una Transitoria La Disposición Novena Que En El Plazo De 180 Días A Partir De La Publicación De La Ley El Consejo De La Judicatura Designará Los Nuevos Notarios Del País Seleccionados Por Medio De Concurso De Méritos Y Opusión Ya Sabemos Cómo Funciona La Meritocracia Aquí En El País Entonces Esto Es Preocupante Les Preocupa A Ustedes Que En Una Ley De Transformación Digital Que No Tenía Nada Que Ver Con El Tema De La Designación De Los Notarios Se Incluye Una Cáusula En Una Cláusula En Donde Se Diga Bueno Vamos A Cambiar Todos Los Notarios Porque Unos No Se Adaptan Con Esta Ley De Transformación Digital ¿Cómo La Ven Ustedes? Mire Es La Ley Que Se Aprobó El Día Sábado Sí Sí Dentro De La Aprobación De La Ley No De Todos Está Dentro De Un Cuerpo Normativo Que No Corresponde A Las Designaciones Ni A Las Decisiones Sobre El Tema Los Notarios Eso No Ha Sido Aprobado Esa Disposición Transitoria No Consta En La Aprobación De La Ley Muy Bien Entonces Aquí Está Porque Existió Una Preocupación Por Parte Del Sector De La Justicia Y Dice Nos Quieren Cambiar En Una Ley ¿Esto Es Inconcedible Usted Concibe Esto Que En Una Ley De Transformación Digital Se Mezcle El Tema De Los Funcionarios No Me Parece Coherente Por Cuanto El Tema Los Notarios Están Dentro Del Esquema Judicial Entonces No Tenía Nada Que Ver Por Esa Razón Los Legisladores No Aprobaron Esa Transitoria Muy Bien Doctor Nos Queda Bastante Claro Doctor Tengo Algunas Inquietudes Necesito Unas Respuestas Rapiditas Sobre Este Asunto ¿Cómo Llega Usted Al Consejo De la Judicatura Por Designación Unánime Del Pleno Del Consejo Nacional ¿No Tiene Amistad En La Función Judicial Por Ejemplo Que Alguien Haya Dado Su Nombre Por Tema De Amistad Para Ocupar El Cargo De La Delegación En La Provincia De La So Hay Del Consejo De La Judicatura ¿No Recibió Alguna Invitación Como Se Lo Suelen Hacer Por ejemplo El Anterior Director Del Consejo De La Judicatura Pues Tenía Afinidad Con El Presidente De La Corte Y Todo Eso Entonces ¿Fue Designado Así? ¿No Pasó Lo Mismo Con Usted? No A mí Me pidió El Presidente Actual Del Consejo Nacional De La Judicatura La Posibilidad De Hacerme Cargo De La De La El Presidente Actual Desde Hace Por Lo Menos 15 Años El Doctor Fausto Murillo Fausto Murillo Usted Lo Conoce A Él Y Él Lo Invitó Entonces Muy Bien Entonces Fue Por Invitación De Del Presidente Del Consejo De La Judicatura Muy Bien Entonces Usted Es Hombre De Confianza Del Presidente Del Consejo De La Judicatura De De Confianza Y tal Vez Lo Importante Es Hacer La Gestión Pertinente Positiva En Beneficio De La SOAI Y Eso Es Mi Motivación Para Haber Estar Aceptado Y Estar Allí Muy Bien No Se Considera Usted Que es Cuota Del Gobierno No Bajo Ningún Concepto Yo Tuve Un Activismo Político Muy Claro Y Mucha Gente Lo Debe Recordar Son 23 Años Que Me He Alejado De La Política Activa Milito En La Política Partidista Por Supuesto Porque Organización Política Democracia Popular Democracia Claro Y Eso Conoce Mucha Gente Incluso Mi Amigo Clever Que Está Presente Aquí Muy Bien Muy Bien Me Me Parece Bastante Interesante Porque Eso Es Un Asunto Que Debe De Conocer De Hecho La Misma Ciudadanía Usted Tiene Un Estudio Jurídico Entiendo Así Así Es Ha Ejercido Este Ejercicio Durante Veinte Años Claro Solo O Con Socios Básicamente Solo En Una Oficina Solito Así Es No Tuvo Algún Acompañante De Oficina Siempre Se suelen Cuatro Seis Abogados Conmigo Seis Abogados Cuatro Y No Tenido Alguna Asociación A ver Digo Un Estudio Con Abogados Que Pertenezcan A una Asociación Jurídica Un Buffet Jurídico Nada Se ha llamado Darqué Estudio Jurídico Y hoy Está Cerrada Muy Bien No Estaba En su Oficina El Doctor Washington Benjamín Washington Benjamín Que No No Si Washington Benjamín Calero No No Nunca No Muy Bien Me parece Interesante Doctor Muchas Gracias Por Estar En Este Medio De Comunicación Justamente Solventando Estas Necesidades Que Tienen Los Ciudadanos Sobre Tema De Justicia Y Dándonos A Conocer También Un Poco Su Perfil Profesional Gracias Doctor Buenos Días Muchas Gracias